Vale, ahora si B2B A que si Para que si Para que si Para que si Que si Quien sabe Era algo gracioso Osea tu te acuerdas Que te dije En No Man's Sky Vamos a Vamos a perder Eh Un tiempo Maravilloso Te acuerdas Que te dije eso ¿No? Ahora vas a ver Vale Todo esto es construible Lo estás viendo, ¿no? Todo es construible Esto es lo que llevo ahora Todo esto es lo que llevo hoy Vale Todo esto Esto Es el planetita donde estoy Pero aquí podemos ir también Y a este también Pero es que A esos de allí También Y a todos estos de aquí También Espérate Que todavía no hemos terminado Todo esto Todo esto todo esto bueno y y y y y y y y y ¡Gracias! Vale. Sí, sin problema, tío. No te reyes. Vale. 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 A ver. Bueno, a ver cómo, cómo tahlen esto? ¡P roughly! ¡Fобício! ¡Y doctor! Yo, no te voy a engañar, hoy pensaba que no me iba a viciar tanto al juego y me está gustando más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, tío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.